Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón recuerden que abajo la descripción van a tener que son redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por ahí abajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like comentar compartir suscribirse lo pueden hacer me encantaría también que se queden por este pequeño canal formar parte de esta familia que va creciendo en cada día un poquitito más gracias a ustedes que se quedan por acá este nada suscribiéndose dándole la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto y que más esta lista de reproducción de tiene tienen por acá arriba les voy a estar dejando más adelante una cantidad de reacciones tenemos audios vivos en vídeos oficiales tenemos de todo así que si quieren pasarse por ahí son mega bienvenidos y bueno acá tenemos este pequeño estreno de tinny fit manuel turizo no sé quién es la verdad perdonen si alguno quiere comentarme en los comentarios quién es manuel turizo déjame en los comentarios súper bienvenido va a ser este para conocer un poco más si es si ya tiene música no sé ahora déjenmelo en los comentarios así podemos reaccionar próximamente recuerden que en este canal conocemos a los artistas por los fans así que eso no me voy a wikipedia busco así sería medio no me gusta a mí eso si no prefiero conocerlos por ustedes tenemos malditas fotos se llama el vídeo así que vamos a darle play 24 horas parecen un ciclo no sé quién soy si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo si esto es más viejito no porque ahora tiene el flequillito no es como yo pensé que iba a ser como de reciente muy reciente no esto es es que la canción que sacó con con este ay si me fue el nombre de la española y eso es que la reaccionó todo el tiempo con Belinda igual mexicana Belinda aunque tengo mala memoria baby de ti yo no me olvido otra noche sin ti ya no sé qué es dormir justo se estaba sacando una foto y estaba el tipo ahí maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros otro día sin ti si salió el sol si yo cuenta que está en el vulguer corazón roto tanto me vele que ya ni quiero otra cómo sería para verte otra vez que no te escriba no quiere decir que olvide los besos que notimos tuya en buenos aires cuánto acento me hablas y se me ve el aire es que lo tuyo con lo me combina conexión es imán te amo che 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 pensé que te amo che que dijo escucho pa'l culo chicos para lo roto escucho te amo che dice eh lo dijo pero pensé que no que el tiempo se pausa le pusiste un broche por andar viendo tu foto otra vez en esta noche te pienso toda la noche no olvido cuando escuché con mal oído perra tiene y perra me decía yo te amo che te amo che siento que el tiempo se pausa le puse oh te un broche por andar viendo tus fotos esta soltera cometelo jajaja creo que esta soltera ¡Oh, qué río! ¡Ciró el chapó! ¡Bien tini! Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé ¡Oh, está muy bonita! Cada vez tini va creciendo y está siendo más bonita Completamente más bonita Yo le voy a... A ver, ¿cómo se llama? A Manuel de una, pero se ve muy bonita ella Quiere decir que me gustan los niños Pero ella está potrísima Más perra no puede estar Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte ¿Qué cae? ¿Cae plata? ¡De verdad que necesito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, esas escenas son perras! ¡Ah, qué hija de puta! Está muy perra, está diosa, está... La letra de la canción está muy linda Primero que nada La letra de la canción Estoy amando la letra de la canción Estoy amando el sonido Estoy amando los cortes de la música en general Es como un... La letra de la canción está muy bonita Muy bonita Algo que rescato siempre de los cantantes Cuando tienen más ritmos urbanos Pero mantiene una letra buena Así que está buena una canción De encuentro y desencuentro amoroso Me gusta eso Esa tensión que están generando Ellos dos ahí Esa tensión... ¡Oh! La amo completamente Y los cortes de la música Que vaya todo el tiempo Jugando con el doble tempo Me gusta un montonazo Está muy genial Creo que llega a ser hasta un poquito bailable Por el tiempo que tiene Y está bueno Es fuego Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Ahí ella La chica morena Wow Súper bella Otro día sin ti Si salió el sol No lo vi Corazón roto Tanto me duele Que ya ni quiero otro Malito Bueno, el que no entendió el video Hasta como yo a este momento Pensé que estaban juntos No Estaban dos parejas Y dos Como que ella salía con él Se separaron Y de repente el destino Los vuelve a unir Y bueno Ahí se estaba acordando De momentos anteriores Ah, eran fotos Yo pensé que era plata Buen video Perratini Perratini Completamente Amé este video Amé el video Estaba lindo, chico Con el que está ahora también Que no se queje Que no se queje Este Me gustó Me gustó el video Me gustó La voz Ella mantiene Ya tiene su género abarcado Ya sabe Lo que tiene que hacer Con su voz Este Está En su flow Ya tiene todo Completamente Me gustaría que más adelante No sé a ustedes Si les parecería Que empiece a sacar música Un poquitito más pop Estaría copado Que No que sea top pop Sino que saque alguna canción Que otra Yo sé que baladas van a venir Porque Cuando vienen baladas Baladas La amo Se me sale el calzón Así Se lo tiro Este Me encantó Me encantó la canción Me encantó el video Ahí en el final Rompiendo Está Desligándose Ella está como Olvidándose De todo Completamente Este Me gustó Que le voy a decir Me encantó la canción Guantetini Carajo Y Coméntenme que les pareció Si les gustó ¿Les ha pasado? A mi por lo menos Yo tengo Mi novio Pero vivimos Hace 10 años juntos Así que No me ha pasado esto Jamás Y espero que no me pase A ustedes les pasó De como de De cortar con alguien Y Salir a un lado Y justo Está ese con la pareja O esa con la pareja Yo me corto un huevo Literal Me corto un huevo ahí Este Pero no sé a ustedes Si les pasó Les pasó Coméntenme en los comentarios A ver ¿Quién se atreve? Besos Estaré acá atento A las nuevas Canciones de De Tini Si me quieren recomendar Alguna versión En vivo Algo que me quieran recomendar Tienen los comentarios Para hacerlo Nos vemos en un siguiente video Bye No olviden decirles Comenten ustedes Que puntuación le ponen No olviden decirles Que puntuación le ponen No olviden decirles